Hijo de puta, decime dónde te metiste, ¿te fuiste de giro otra vez? No, gorda, estoy en casa, aparte la mecha no me arranca, me hace un ruido raro, escuchá Tan, tan H.E.R. Duño de esturraje, con D.J. Plaga Al final tenía razón Me voy de gira, mi amor, capaz no vuelvo Siempre es lo mismo, ya sabes que yo no aprendo Cuatro días que no salgo y me sorprendo Si me llamas para pelearme, no te atiendo Me voy de gira, mi amor, capaz no vuelvo Siempre es lo mismo, ya sabes que yo no aprendo Cuatro días sin salir y me sorprendo Si me llamas para pelearme, no te atiendo Pregúntame si me importa, me separé Pasé por el barbero y me ribeté Y cabida con la bocha, tengo claro que Cuando se va una, vienen tres ¿Y qué onda, compa? ¿Qué pasó? Me cansé de mi mujer, ahora quiero otra Que le guste el fútbol, que sea de boca Ella quiere besos porque es guacha loca Sé que te calienta, que te escupa en la boca Y me pide que la ataque Que la maltrate, que la ropa se la saque Y que la boca se la tape Yo le digo acelerate, para el combate Dice que está reí pa' salir con los primates Y ella quiere que la ataque Que la maltrate, que la ropa se la saque Y que la boca se la tape Yo le digo acelerate, para el combate Dice que está reí pa' salir con los primates Hoy me voy al baile, capa no vuelvo Hoy me voy al baile, capa no vuelvo Hoy me voy al baile, capa no vuelvo Yo no vuelvo, que se pude atado Hoy me voy al baile, capa no vuelvo HDR, el uño del turraje, pa' que las guerras suban y pa' que la guacha bajen Con DJ Plaga Si no te sale no la hagas La nueva sangre